Y se lo robamos a estos pelotudos que no sé qué país sea, ni siquiera es un país esto, güey. No hay ninguna bandera que sea rosa, blanco y azul, güey. Chat, güey, los de México les deberíamos ir robando poquito a poquito sin que se den cuenta los de Italia, güey. Y dejarla michi michi. Chat, ¿por qué me van a apunar, güey? Ah, es la bandera atrás. Chat, por eso es lo que les estoy diciendo yo, güey. Esta bandera, chat, tienen que respetarla, güey. Tienen que respetarla, es una bandera que sí existe. Y que tienen que respetarla porque si no, es más, yo mismito los voy a apunar, güey. A los que no respeten, chat. Porque es la bandera trans, chat, ¿ok? Y que... Y que... Y...